Quédate esta noche conmigo mi amor y cierra los ojos, entiende que yo enciendo mis sueños cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Si tú también sabes, que cuando amanezca yo ya no estaré, ni ya no estaré